Con esta carta, Mercedes Araos renunció a sus cargos, tanto como presidenta encargada como vicepresidenta de Perú. Esto tras menos de 24 horas de ser nombrada por un congreso disuelto por el presidente Vizcarra. He decidido disolver constitucionalmente el congreso y llamar a elecciones de congresistas de la república. Todo esto ocurre a raíz de que Vizcarra y el congreso estaban enfrentados por una disputa sobre el nombramiento de jueces al Tribunal Constitucional. Estas fueron las declaraciones del presidente del congreso disuelto, Pedro Olaechea. No se quiso renovar el Tribunal Constitucional. Hoy día sabemos ya que este era un tribunal adicto al gobierno. Aún el Tribunal Constitucional no ha tomado una decisión al respecto, pero es legal la disolución del parlamento por parte del presidente Vizcarra. Mercedes Araos opinó al respecto antes de su renuncia. No estamos tan mal los que estamos pensando de que hay una mirada amplia y además sustentada sobre lo que han dicho muchos juristas de que lo que ha hecho el presidente al disolver al congreso está mal. De repente hay otros que piensan diferente. Entonces lo justo es que quien dirima sea el Tribunal Constitucional. El presidente Vizcarra tiene el apoyo del Ejército y la Policía, además de sus seguidores que han salido a las calles para demostrarle su apoyo. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington. El partido irrestricto de la Constitución Política del Perú.